Natividad 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 Ha nacido el Redentor llegó la Navidad nos trae bendiciones ilumina nuestro hogar la fe y la esperanza en ti renacerá sentirás cada instante su amor y su bondad Vamos todos a ver en que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a ver en que llegó la Navidad Vamos todos a cantar de la Navidad Y vida Somos la voz de Dios Y tú eres parte de él Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús Hemos llegado a este día solemne en que recibiremos a ese niño hermoso Que viene a nuestros corazones Oh divino niño, te adoramos Te bendecimos y nos unimos a los cantos angelicales en acción de amor y gratitud ante tu presencia misericordiosa en medio de tus criaturas Gracias mi niño divino Que nos has permitido unirnos con José y María en el pesebre de nuestro corazón Que se alimenta de esperanza y fe ante el resplendor de tu nacimiento Te entregamos y nos consagramos en todo nuestro ser en este día En esta noche en que te recibimos en nuestro corazón Amén Iniciamos todos diciendo Ave María Purísima Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Novena de Aguinaldo En el noveno día Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto Y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales Te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno de Él Te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes De tu Hijo humanado Y te suplico por sus divinos méritos Por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Dispongas nuestros corazones Y los corazones de toda nuestra audiencia Y de todos ustedes que nos han venido acompañando En estos nueve días Con un corazón lleno de humildad Con amor encendido Con tal desprecio de todo lo terreno Que Jesús recién nacido Que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oración a la Santísima Virgen María Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera Para Madre Suya Te suplico que tú misma Prepares y dispongas de mi alma Y de la de todos Los que en este tiempo Hagan esta novena Para el nacimiento de tu adorable Hijo Oh Dulcísima Madre Comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura Con que le agradaste tú Para que no hagas menos indigno De verle, amarle y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Padre de Dios Y Padre putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque te escogió para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego Por el amor que le tuviste al Divino Niño Me abraces en fervorosos deseos De verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestra ofensa Perdona también nosotros Perdona a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh Dulcísimo Niño Jesús Que dijiste a la Venerable Margarita Del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos tus devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en ti, oh Jesús Que eres la misma verdad Venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos De tu encarnación y de tu infancia La gracia de cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti, oh Niño Inipotente Seguro de que no quedará frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogerás y despacharás Favorablemente nuestra súplica Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes Tanto Jesús, ven, ven Oh Sapiencia Suma del Dios Soberano Que a infantil alcance Te rebaja sacro Oh Niño Divino Ven para enseñarnos La prudencia que hace Verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes Tanto Jesús, ven, ven Oh Adonai Potente Que a Moisés hablando De Israel al pueblo Diste los mandatos Ah, ven prontamente Para rescatarnos Y que un niño débil Muestre fuerte abrazo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes Tanto Jesús, ven, ven Ven, oh Raíz Sagrada de Gesé Que en lo alto presentas al orbe Tu fragante Nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles Bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Llave de David Que abre al descerrado Las cerradas puertas Del regio palacio Sácanos, oh niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró el pecado Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes Ven, 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 ven Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Ven, 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 ven Niño tan precioso Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Ven, 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 ven Ven, ven, ven Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen Del Dios soberano Borra, borra Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al misero amparo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven No tardes Tanto no tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven, ven Rey de las naciones En Manuel Preclaro De Israel Anelo Pastor del rebaño Niño que apacientas Con suave callado Ya la oveja arisca Ya el cordero manso Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven Ábranse en los cielos Y llueva de lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Ven hermoso niño Ven Dios humanado Luce hermosa estrella Brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven, ven Dos, un niño, vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ve ante mí mis ojos de ti enamorados. Vese ya tus plantas. Vese ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Oración de nochebuena, dulce niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia y que solo tú puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente, como hijos del mismo Padre. Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el amor y la gratitud a la infinita bondad. Únelos en tu caridad y danos a todos tu celeste paz. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta novena a ese gran Salvador al que en pocas horas estaremos recibiendo. Que Dios les bendiga. Los dejamos con el culmen de toda oración. La novena misa de Aguinaldo. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos todos a cantar en la Natividad. Natividad, 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 Natividad. Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad. Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza, en ti renacerán. Sentirás cada instante, su amor y su bondad. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos todos a cantar en la Natividad. Somos la voz de Dios y tú eres Padre de Él. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía. Preparados ya a recibir con gozo y alegría al Salvador en esta gran noche, quien nos trae los regalos de la Palabra, la Eucaristía, la presencia de Dios en medio de todos nosotros. También la esperanza, la fe y el amor, para seguir siendo cristianos convencidos de que el mundo tiene que ser mejor cada día. Recibamos con mucha alegría al Padre Víctor Quintero, quien preside la Santa Eucaristía. Campana sobre campana y sobre campana una Asomate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino, Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae Ofrecemos también la Santísima Eucaristía por Radio Natividad y todos aquellos que elaboran, trabajan allí. Pedimos a Dios para que les bendiga en este día en que les corresponde esta, su Santísima Misa de Aguinaldo. Hoy cuando recordamos y vivimos en nuestro corazón el nacimiento del Niño Jesús Mesías. Igual ofrecemos la Eucaristía por todos aquellos que siguen toda esta programación de las cosas de Dios. Todos aquellos que están allí en sus casas pendientes de este encuentro con Cristo a través de la radio, a través de la Eucaristía, para que el Señor los bendiga. Que esta noche sea para todos ustedes un encuentro vivo con el Señor. Celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Celebramos la visita del Señor a cada uno de nuestros corazones. La palabra no se quedó anclada allí hace dos mil veintiún años y nuestra palabra sigue viva y esta noche Jesús se hace presente en medio de cada uno de sus pueblos. Aquellos que le abren el corazón con humildad y con fe. Bienvenidos todos a esta, su Santísima Misa de Aguinaldo. A esta misa de medianoche, a este canto de gloria, a este recordar juntos que Jesús vino especialmente para traernos ese mensaje del Padre que es la salvación. Para decirnos que nos ama mucho y que no quiere la muerte de nosotros, sino que cambiemos de conducta y que tengamos vida. Bienvenidos todos a esta, su Santísima Eucaristía. La ofrecemos también por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros pastores Monseñor Mario del Valle y Juan Alberto Ayala, por cada sacerdote vivo o difunto, por cada ser humano que pisa la tierra, especialmente aquellos hermanitos nuestros que mayor necesidad tuviesen de una oración, aquellos que en el mundo entero sufren más o están más necesitados, que piden una oración, aquellos que sufren la pandemia del COVID-19, nuestros enfermos, aquí aquellos que están en sus casas, nuestros enfermos que están participando de la Santa Eucaristía, para que el Señor los bendiga, para que sientan en esta noche que el Señor está con ustedes, que el Señor no los deja solitos, que el Señor camina a su lado. Por eso, en aquella bienaventuraza nos dice, vengan bendito de mi Padre, porque estuve enfermo y fuiste saberme. Allí está Jesús en la presencia de todos y cada uno de ellos. Ofrecemos también la Eucaristía por la salvación del mundo entero, por la conversión de la humanidad y por la santificación de aquellos que hacen vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, que nosotros reconozcamos con humildad nuestros pecados. Ese Jesús quiere nacer en nuestros corazones. Ese pesebre es tu corazón y es mi corazón. Es una noche gloriosa y santa, donde ese Dios, Creador de todas las cosas, viene a nosotros, viene a nuestras almas. Él nos dice que el Reino de Dios está dentro de nosotros. pero vino a decirnos y a traernos el mensaje de la conversión, del arrepentimiento. Es el llamado que Dios hace a la humanidad entera, a cada ser humano que pisa la tierra, a volver su mirada a Dios en el arrepentimiento del pecado. Ese es el mensaje de Jesús para cada uno de nosotros. Cuando la Iglesia abre la fuente de la misericordia, cuando la Iglesia nos invita a todos y a cada uno de nosotros a arrepentirnos de los pecados, sencillamente a sentir que vino a buscar lo que estaba perdido, la oveja perdida. Vino por el Hijo pródigo que somos cada uno de nosotros los que andamos y caminamos sobre la tierra. Vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero pidámosle a Dios con humildad perdón de aquellas faltas que nos pudiesen separar de Él. Toda falta de pensamiento, todo pecado de obra, de omisión, todas aquellas cosas que nos alejan o nos apartan de ese niño Dios. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Nos unimos al coro de los ángeles. En esta noche santa y bendita, en ese coro de los ángeles que proclaman a ese Dios grande entre nosotros, a ese gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, nos unimos a ese coro cantando juntos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman, Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Hoy brillará una luz sobre nosotros. Porque nos ha nacido el Señor, se le llamará admirable Dios, Príncipe de la Paz, Padre del mundo futuro, y su reino no tendrá fin. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que has querido iluminarnos con la luz nueva de tu verbo hecho carne, con senos que nuestras obras concuerden siempre con la fe que ha iluminado nuestro espíritu por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y de Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre a los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en su presencia como se gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madiano. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Almirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, para extender el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hoy nos ha nacido el Salvador. Hoy nos ha nacido el Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Hoy nos ha nacido el Salvador. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Hoy nos ha nacido el Salvador. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo de campo y cuanto en sierra manifiesten los bosques regocijo. Hoy nos ha nacido el Salvador. Reconcíjense todos ante el Señor porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con los que rija a todas las naciones. Hoy nos ha nacido el Salvador. querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos. Para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. En espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo, Jesús, nuestra esperanza. Él entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo. Fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. Por aquellos días, se promulgó un edicto del César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del Ejército Celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a Dios en el cielo. Decimos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos a borear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María, madre de la iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momento. Pedimos al niño Jesús, a ese niño que nos nace para que en esta noche santa en que celebramos su venida, bendiga a quienes les corresponde hoy su santísima misa de aguinaldo. Pedimos al niño Jesús que bendiga al Señor Vladimir, a su esposa, a su familia y a todos aquellos que hacen vida en la radio natividad, todos aquellos que son voz y portavoz del Evangelio a lo largo de todo el año. Son muchos los que siguiendo la radio la voz de la natividad han buscado al Señor y especialmente pasan el día allí creciendo en la santidad. Por eso para ustedes que elaboran allí y están pendiente del mensaje de Dios, un Dios les pague sincero. Pues sencillamente son como los pastores que habla hoy el Evangelio que van allí a adorar al niño Jesús, que van allí sencillamente adorar a aquel niño que nace hoy en este siglo, en estos tiempos modernos. Ustedes que tan generosamente llevan al pueblo de Dios la santísima Eucaristía en las cuales muchos de nuestros enfermos son alimentados. Es ciertamente una gran familia, tanto los que hacen vida en la radio como aquellos que hacen vida desde sus hogares viviendo el mensaje de Dios. Esta noche para nosotros es una noche de suma alegría. Esta noche para nosotros es una noche de gozo y de esperanza. Esta noche para nosotros es una noche donde debemos estar contentos. Yo diría donde toda la humanidad debería saltar de alegría. Cada hombre que pisa la tierra deberíamos estar saltando de gozo porque es la noche en que Dios es digna hacerse presente en su Hijo muy amado. Es la noche donde Dios se hace presente allí en aquella familia santa de Nazaret. Durante cuatro domingos la Iglesia nos invitaba a usted y a mí a prepararnos con humildad y con sencillez para el día de hoy. Hace cuatro domingos la Iglesia nos invitaba a cada uno de nosotros a prepararnos con la oración a prepararnos con la comunión a prepararnos con la confesión a prepararnos con las buenas obras es decir para vivir a plenitud esta noche de gozo y de alegría. Hoy nos dice a nosotros el texto bíblico de la primera lectura de Isaías el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. vea lo que nos dice a nosotros el profeta Isaías el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz y hoy esa luz se nos muestra a cada uno de nosotros ya nosotros conocemos la historia de ese niño Jesús que nace ya nosotros conocemos la historia lo que nuestros antepasados nos han dicho a cada uno de nosotros y lo que nosotros hemos escuchado a través de la palabra de Dios lo que vino la misión que él traía para cada uno de nosotros y dice que ese pueblo que caminaba en tinieblas ese pueblo que caminaba en la oscuridad vio una gran luz hoy nosotros nos encontramos con esa luz esplendorosa que es Cristo pues él mismo nos dice en su palabra yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y el profeta nos habla a nosotros sobre los que vivían en tierra de sombra una luz le resplandeció porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será consejero admirable Dios poderoso padre sepiterno príncipe de la paz para extender el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino vea el nombre que el profeta Isaías le coloca a este niño que viene Dios poderoso consejero admirable padre sepiterno príncipe de la paz una de las cosas amados hermanos que la iglesia nos está invitando a cada uno de nosotros es sencillamente a buscar a Jesús a encontrarnos con Jesús y es que encontrarnos con Jesús significa para mí un cambio de vida encontrarme con Jesús significa para mí un cambio de camino encontrarme con Jesús significa para mí como se da la vuelta de esa oscuridad de esa oscuridad para ir a esa gran luz que nos habla allí el profeta Isaías vea que todos aquellos hombres de la historia que andaban en tinieblas que andaban en la oscuridad y se encontraron con Jesús dieron esa vuelta gigante como los grandes santos de la historia que sencillamente descubrieron que las cosas de la tierra no llenaban el corazón plenamente que las cosas humanas no llenaban plenamente el corazón sino que había algo mucho más en Dios algo mucho más en Jesús y sencillamente se lanzaron con su alma con su mente con su corazón a buscar a Jesús hoy nosotros también somos invitados a acercarnos a Él hoy nosotros también somos llamados a acercarnos a ese niño Dios que nace en ese portal de Belén y que hermoso es para nosotros de verdad dejar que ese niño Dios nazca en nuestros corazones que hermoso es de verdad para usted y para mí amado hermano dejar que ese niño Dios me ayude especialmente a buscarle y a caminar y seguir sus huellas allí hacia las cosas del Padre que Él nos ha venido a traer dice San Juan por allí en la escritura tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que el mundo no se condene sino para que el mundo tenga vida en Él tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que el mundo se salve por Él y el Salmo nos dice hoy a nosotros hoy nos ha nacido el Salvador vea lo que nos dice el Salmo hoy nos ha nacido el Salvador hoy la tierra está llena de gloria en esta noche santa hoy Dios ha venido a visitarnos hoy Dios se ha destronado hoy Dios se ha bajado de su trono hoy Dios ha querido venir a esta tierra hoy Dios se ha hecho uno de nosotros en esta carne mortal Dios se ha hecho uno de cada entre nosotros menos en el pecado para compartir con nosotros esa experiencia humana no es un Dios lejano amado hermano no es un Dios que está en las alturas no es un Dios que está en la profundidad del mar no es un Dios intocable no es un Dios tan cercano un Dios tan cerquita de nosotros un Dios que sencillamente en la persona de su hijo se encarna allí en el seno de la Virgen Santísima y en esta noche como todo niño nace y nace allí en un portal de Belén pero lo más importante para usted y para mí de ese nacimiento es saber que tenemos un Padre que nos ama es saber que Jesús vino a anunciarnos la salvación que vino a mostrarnos el camino hacia Él hacia la casa del Padre hace un rato yo meditaba acerca de la grandeza de Jesús y meditaba acerca de su nacimiento acerca de ese nacer entre la humanidad vea que no nació allí en un gran palacio no buscó un palacio para nacer pudo haber nacido en una casa lujosa de aquel entonces en aquellos palacios de aquellos reyes en una casa o tal vez en algún hospital bien atendido allí como Dios porque Dios le merece todo Dios es el sumo bien y Dios lo merece todo y vean los misterios divinos veamos los misterios de Dios los misterios incomprensibles de ese Dios único y trino que sencillamente no nace allí en casa lujosa sino que nace en una pesebrera nace por allí en un pesebre bajo la luz de las estrellas como para iluminar a la humanidad entera vea que nos muestra a usted y a mí que nace allí en el corazón que le abre sus puertas que nace en la humildad que nace en la sencillez ese Jesús nace en el corazón humilde ese Jesús nace en el corazón que sencillamente lo reconoce como su ser Dios y que cosa más maravillosa que cosa más bella cuando nosotros dejamos nacer a Jesús en nuestras vidas hoy mucho de nosotros dice el profeta Isaías andamos en tinieblas hoy mucho de nosotros amados hermanos e incluso en este tiempo de la navidad andamos en tinieblas buscamos todo menos Dios es decir hemos tratado de llenar nuestras vidas y de llenar el corazón con las cosas que no son auténticas con las cosas que no son verdaderas con las cosas que no llenan la plenitud del corazón sino simple cosas mundanas y simple cosas humanas que se acaban y mueren el día que yo desaparezca sobre la tierra y sin embargo Dios vino a romper esa oscuridad en cada uno de nosotros amados hermanos los que estamos aquí en la emisora celebrando la santísima eucaristía aquellos que nos siguen a través de la radio a través de natividad veamos que él vino a romper esa oscuridad y especialmente a llenar ese vacío esa oscuridad que hay en el corazón de todos y cada uno de nosotros cuando el hombre se encuentra con Dios cuando el hombre se encuentra con su Salvador cuando el hombre es capaz de abrir las puertas y dejarle pasar ciertamente que esa casa se ilumina y esa casa se llena de gloria cuando nosotros nos encerramos a nosotros mismos cuando nosotros nos hacemos de corazón de piedra cuando no creemos necesitar a Dios cuando nunca nos acordamos de que Dios existe cuando nunca vamos a nuestro templo a revivir nuestra fe cuando nos olvidamos que somos hijos y que somos herederos de las cosas de Dios que somos hijos de Dios en el bautismo que somos herederos de las cosas de Dios cuando nos olvidamos que sencillamente él es y él quiere que nosotros seamos uno con él ciertamente que nosotros somos los que perdemos amados hermanos yo quisiera aprovechar este momento implorando al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que haga la obra de la conversión cuando veníamos por el camino yo escuché una frase del señor Vladimir que me llamó profundamente la atención de un hombre cristiano de un hombre que anda buscando a Dios de un hombre que le ha abierto las puertas del corazón a Jesús y de un hombre que sencillamente vive la alegría en su Dios y escuché aquella palabra que él decía es tiempo de pesca padre es tiempo de pedirle a Dios de lanzar la red es tiempo de pesca y que gran verdad amado hermano estos tiempos son los tiempos para regresar más que nunca hoy la humanidad nos grita nos llama y nos grita que busquemos los caminos que nos hemos apartado que nos hemos alejado un poco de la verdadera realidad divina que es Dios por eso tal vez el mundo anda como anda porque no queremos nada con nuestro padre un tiempo de pesca es un tiempo de lanzar la red es un tiempo de volver a Dios una vez un buen amigo me dijo lo siguiente Dios sin mí sigue siendo Dios pero yo sin Dios no soy nada Dios sin mí sigue siendo Dios pero yo sin Dios no soy nada y es como pedirle al Señor en esta noche por todos los hermanitos nuestros por todos aquellos que buscan a todos aquellos que abren todos aquellos que desean encontrarse con el Señor pero también por aquellos que tristemente nada quieren con el Señor y se hacen el oído sordo a las cosas de Dios vayamos un momentico al Evangelio amado hermano en esta noche santa en esta noche bonita en esta noche de alegría vea que sencillez del Evangelio que Evangelio más sencillo de San Lucas comprensible para usted y comprensible para mí vea que no es algo tan 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 incomprensible sino se hace muy cercano y Lucas nos muestra a nosotros San Lucas en su pasaje nos muestra como nació Jesús en esta noche santa por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio y vea que José participa como descendiente de la estirpe de David José va también de aquella ciudad de Galilea a la ciudad de David llamada Belén para empadronarse él con su esposa vea como cumplen ellos aquella familia santa aquella familia sencilla aquella familia de Dios aquella familia temerosa como cumple este deber esta parte de ir ascensarse allí para que la escritura alcanzara plenitud y este niño naciese allí en aquella Belén de Cudá y dice que cuando estaban allí en aquel lugar en aquel censo le vino a María aquella mujer aquella virgen dio a luz y tuvo aquel niño llamado Jesús el hijo de Dios hecho hombre pero hay algo que nos llama a usted y a mí la reflexión que quizá la atención no hubo lugar para Dios en aquel momento sobre la tierra vea que cosa hermanito mío no hubo lugar para Dios en aquel momento sobre la tierra es decir para el dueño del mundo para el dueño de la humanidad para el dueño de la tierra para el dueño del que hizo todo no hubo lugar no había una camita en aquella noche fría no había una camita una posada para ellos quedarse en aquella noche fría y aquella mujer da la luz dignamente allí sin embargo a Dios no le interesa a Dios lo que le importa realmente es cumplir esa voluntad en Jesús ese Jesús cumplir la voluntad del Padre y vea como nace en un pesebre y luego irá a una cruz vea el regalo que nosotros le damos a Dios en esa visita a la tierra cuando él vino a visitarnos a hacerse uno de nosotros a caminar con nosotros vea como él a nosotros nos ha dado absolutamente todo Dios con nosotros ha sido inmensamente generoso Dios nos ha regalado la vida Dios nos ha regalado absolutamente todo y veamos lo que el hombre le ha brindado a Dios el nacer en la precedera y llevarlo allí a la cruz como uno de los más grandes criminales como uno de los más grandes malhechores y sin embargo se hace plenitud la palabra tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo para que el mundo se salvara en él luego nos habla también a nosotros el evangelio de San Lucas y nos dice que unos pastores que estaban allí en aquella noche cuidando el rebaño se les apareció un ángel ellos se asustaron y sin embargo el ángel le dijo no teman no tengan miedo les vengo a anunciar una gran una gran alegría vea que palabra más bella para usted y para mí amado hermano lo que el ángel nos va a anunciar vengo a anunciarles una inmensa alegría un gran gozo una gran alegría os ha nacido un niño vengan a adorarlo es el hijo de Dios hecho hombre que nace allí y lo reconocerán porque está envuelto en pañales allí en el pesebre vayan a adorarlo y dice la palabra que allí junto a aquel ángel fueron millares y millares de ángeles que adoraban y adoraban al niño Jesús en aquel portal de Belén que se iluminó aquella noche santa amado hermano a que nos invita a nosotros esta palabra vengo a anunciarles una inmensa alegría vengo a anunciarles un inmenso gozo dice textualmente no teman les traigo la buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es el Mesías el Señor esto le servirá de señal encontrará al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre y luego viene aquella palabra gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor para seguir la santísima eucaristía esta santa misa del canto de gloria esta misa de gloria esta misa de regocijo yo te invito amado hermano acercarnos a Jesús vea que la vida es corta la vida viene y la vida se marcha vea que el Señor vino sencillamente a mostrarnos el sendero y a mostrarnos el camino Dios vino a enseñarnos en la persona de su Hijo que nos ama y nos ama mucho escuchar esa palabra sencillamente Dios te ama Dios no quiere tu muerte Dios quiere tu salvación Dios no te condena Dios no te juzga Dios no te señala con el dedo Dios quiere lo mejor para ti Dios lo arriesgó todo por ti Dios se la jugó todo por ti para que tú tengas vida y la tengas en abundancia utilizando las palabras del Señor Vladimir que es tiempo de pesca allí de la vida cristiana yo los invito a cada uno de ustedes a que esa red de Jesús caiga sobre nosotros a que esa red de Jesús caiga sobre cada uno de los cristianos y seamos santos a la cual hemos sido invitados vale la pena no tengamos miedo en acercarnos a ese niño que nace sencillamente él nace en el corazón de aquellos que le abren las puertas de par en par que la santísima Virgen María nos ayude a cada uno de nosotros vamos a rezar el credo todos vamos a profesar nuestra fe vamos a decirle a ese niño Jesús que creemos en él que queremos seguirle que aquí estamos aún en medio de nuestros pecados de nuestras debilidades que seguimos creyendo en él que queremos seguir sus huellas como tantos y tantos lo han seguido a lo largo de la historia creo en Dios Padre creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen de Poncho Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna elevemos nuestras plegarias al niño Jesús que nace en medio de su pueblo pidamos para que todas las naciones en unión con quienes nos gobiernan descubran y encuentren Jesús Hijo de Dios la verdadera paz roguemos al Señor pidamos para que en todas las familias de Venezuela y del mundo entero se halle el amor el perdón y la reconciliación fruto del deseo de vivir en unidad para que seamos mejores personas roguemos al Señor pidamos por todas las almas que están partiendo a la casa del Señor en estos momentos y a los que ya han partido a la eternidad para que el Señor los lleve a la gloria eterna roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos por toda la audiencia de Radio Natividad quienes hacen posible que esta emisora sea un gran canal de evangelización y consuelo para tantas personas que lo necesitan como son los enfermos que se encuentran en sus casas convalescientes y también por aquellas personas que sufren por la pérdida de sus seres queridos y por igual por los que han emigrado y están lejos en esta Navidad roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que todos los servidores productores operadores benefactores y empleados asumamos con amor el compromiso de evangelizar a través de este medio de comunicación que prevalezca la perseverancia en cada uno de nosotros como hijos de Dios y que procuremos la unidad para servirle mejor al único y verdadero Dios el Dios de Israel roguemos al Señor te lo pedimos Señor oremos también por la paz del mundo entero oremos también para que esta tiniebla esta epidemia que hoy azota la humanidad ese niño Jesús que pasó haciendo el bien aleje de nosotros todo mal roguemos al Señor te lo pedimos Señor cada uno en su corazón le pedimos al niño Jesús cada uno que momento más hermoso ese Jesús quiere nacer en ti ese Jesús vino especialmente especialmente para estar en tu corazón y en mi corazón el nacimiento auténtico de él no es externo es en el alma en el corazón recordemos que cuando nos acercamos allí a recibir su santísimo cuerpo y su santísima sangre él se hace allí en nosotros vida este es mi cuerpo el que me come tiene vida allí está el nacimiento de Jesús allí está la vida que le pedimos al Señor a ver en tu corazón en tu mente en tu alma con gozo con alegría porque él está en medio de nosotros en medio de nuestro pueblo pidámosle a él y démosle gracias escucha padre bueno la oración de este pueblo tuyo de estos hijos tuyos escucha sus plegarias escucha sus peticiones tú que veniste a estar con nosotros y a compartir nuestra miseria humana que hoy ellos sientan la alegría del nacimiento en tu corazón en su corazón te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos Señor danos religiosas y religiosos santos Señor danos familias santas Señor danos la paz Señor danos la paz se pueden sentar a Dios a Dios linda si Señor danos sacerdotes Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Esa es tu hermosura, ese es tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Esa es tu hermosura, ese es tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús mírame y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Con tus ojos lindos, Jesús mírame y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos en esta noche de Navidad, a fin de que al recibirla nosotros convertidas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos transformes en él, en que nuestra naturaleza está unida a la tuya, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Señor Jesús, por este misterio divino y santo, aumenta en nosotros el don maravilloso de la fe, que hoy te abramos las puertas del alma, las puertas del corazón, que hoy, Señor, esta gran luz rompa la terrible oscuridad que pesa sobre la tierra. Aumentanos la fe, Señor. Bendice a toda la familia humana. Bendice, Señor, a aquella familia, incluso a aquella familia dividida, aquella familia que sufre. Tú que viniste, Señor, en esa familia de José y María, ayúdanos también a buscarte, Señor, con humildad. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, y formamos tu resurrección. El Señor es el Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su caridad por la perfección. Llévala a su perfección por la caridad. Vamos a orar por nuestros difuntos, cada uno en su corazón. Vamos a recordarlos con amor. a ese niño, Jesús, el que vino por todos y cada uno de ellos, y que están allí en su casa, en la casa de nuestro Padre Dios, que él vino a abrir las puertas. Oremos por nuestros difuntos, ustedes, amados hermanos, los que estamos aquí, y todos aquellos que a través de esta emisora santa de Radio Natividad, nos siguen y siguen la Santísima Eucaristía. Recemos por nuestros difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos, los que cada uno de estos hijos tuyos te encomiendan, Señor, que se durmieron en la paz de la resurrección, del Padre Steven, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, el Beato José Gregorio, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ese Cristo que nació allí, en aquel portal de Belén, ese Cristo que se hace comida y se hace bebida, para alimentar tu alma y estar más cerca de ti. Él nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y allí está la auténtica y la verdadera Navidad, es decir, el auténtico nacimiento de Jesús. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! 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 A nuestro Cristo sereno, a ese Santo Cristo de la Grita, especialmente para que Él nos bendiga ese niño Dios que nace y que se quedó allí en nuestro Táchira, para que Él bendiga bendiga su familia, bendiga toda nuestra comunidad, especialmente imploramos la bendición sobre Radio Natividad, sobre todos aquellos que hacen vida en esta emisora, por el Señor Vladimir, por su esposa, por todos aquellos que junto a ellos día a día llevan allí esa voz a nuestro pueblo del Táchira y más allá, especialmente en ese mensaje de salvación portavoces del Evangelio, Evangelio, profetas allí del Evangelio, anunciando al Señor, te los encomiendo Jesús, los coloco en tus manos, Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado, por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido, por ser yo de males te he ofendido y tus santos preceptos quebrantado, tu real palabra es obligado a darme, los bienes cuanto yo te los pidiera, con tan gran caridad llegaste a amarme, oye Señor mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme, perdóname Señor antes que muera, por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de nuestros familiares, amigos, conocidos, bienhechores, por todos aquellos que ya partieron a la eternidad, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Jesús, ruega por nosotros pecadores, concédeles Señor el descanso eterno, descansen en paz, el verbo se hizo hombre y hemos visto su gloria, oremos, Jesús, tú Señor que nos has conseguido el gozo, de celebrar esta noche santa, el nacimiento de tu hijo, ayúdanos a vivir según su ejemplo, para llegar a compartir algún día con él la gloria de su reino, por Jesucristo nuestro Señor, Señor, como nos dice a nosotros hoy la palabra, no es una noche de tristeza, es una noche de alegría y de esperanza, es una noche de luz, de gozo, porque esa gran luz vino a romper toda tiniebla que nos apartaba del eterno Padre, vamos a cantarle al niño Jesús, sí, le vamos a cantar el cumpleaños, a ver, aquí está la velita, invitamos a los de la radio para tener la velita, al señor Vladimir, a su esposa, a ustedes los que están hoy con su misa de aguinaldo, su familia, allí tienen la velita y le cantamos, a ver. Ay, qué noche tan preciosa, a ver todos, la noche de tu día, todos llenos de alegría, en esta fecha natal, tus más gentilos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean, un mundo de felicidad, yo por mi parte deseo, lleno de luz en seguida, todos llenos de alegría, todos llenos de alegría, en esta fecha natal, y que el Espíritu Santo, brille su luz para ti, y ruego a Dios por que pase, un cumpleaños, un cumpleaños, feliz, te deseamos, a ti, cumpleaños, cumpleaños, Es la tradición nuestra el cantar el cumpleaños a nuestra familia y que más que a nuestro niño Jesús, a él que lo entregó todo por nosotros. El Señor les bendiga a todos, que ese niño nazca en sus corazones. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Que feliz Navidad para todos, que ese niño Dios nazca en sus corazones. Podemos ir en paz. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega. En torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.